¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, ahí están viendo un super truco, bueno, les estaré enseñando un super truco Que lo han implementado acá en la 0.15 de Minecraft Bueno, este truco consiste en que las ovejas cambien de color Si, pareciera un arcoiris por arte de magia, no sé, cambia de color Vamos aquí a cambiar la cámara Vamos a darle acá Y bueno, para esto necesitaremos lo que es una etiqueta Vamos a crear aquí la etiqueta Y un yunque, que es bastante fácil de conseguir, vamos a darle aquí Vamos a poner las etiquetas aquí en el yunque Y vamos a renombrarlas Vamos a colocarle Jeff-bajo Tiene que ser exactamente así como yo Ay, perdonen Tiene que ser exactamente así, Jeff-bajo Y vamos a colocar las etiquetas Bueno, vamos a ir, bueno Miren esta caseta bonita que me hice Bueno, vamos aquí a la oveja, nos vamos a rimar Y le vamos a dar donde dice nombre Miren Miren la oveja comenzó por arte de magia, cambiar de colores Vamos a darle aquí en la otra oveja Ven para acá, ven para acá, ven para esta pequeñita Vamos a esta pequeñita, miren Y miren las ovejas por arte de magia, cambian de color Quita, quita de aquí tonta Déjame salir Miren Se ve bastante guay Es un truco bastante sencillo de hacer Espero que les haya gustado este truco Y bueno Esto ha sido todo amigos Espero que les haya gustado el video No olviden darle like, suscribirse y comentar Y bye